Buenas, aquí estamos en un nuevo episodio del Dinero Podcast. Y por favor, aquí estoy con Esteban Delgado. ¿Cómo está, Esteban? Estoy bien. Bien, qué bueno. Quiero invitar a los amigos que siempre nos siguen aquí en el Dinero Podcast a que compartan el contenido, que le den a la campanita, como dicen. ¿Verdad? Que multipliquen la información, que sobre todo queremos que sea útil. Saluda a nuestro productor, Luigi. Ah, Luigi, Luigi, que es el productor de este Dinero Podcast. Qué bueno. Es el que factura. Sí, sí. Y que tiene todo. ¿Sabes? Y que todos los dominios lo puso al nombre de él. ¿En serio? Sí. O sea que. Esa monetización. No cuente con eso. ¿De qué? Eso. Ah, para, para. Ay, Dios. Ay, Dios, carajo. No, pero bien, pero bien. Bueno, pero dele ahí. Delgado, tú sabes que la gente en la calle a veces le pregunta a uno ¿cuál es la diferencia que hay entre las tasas de interés? Ah, sí. Porque las tasas de interés, hay de que es pasiva, hay activa, hay tasa de política monetaria. Entonces, la intermediación financiera. Más los diferentes niveles de tasas dependiendo del tipo de préstamo. Eso mismo, o sea, entonces, claro, porque hay tasas para préstamo de hipotecario, para préstamo de consumo, ¿verdad? Sí. La tasa de interés. Y el consumo, del tipo de consumo que vayas a hacer también. Tasa variable, tasa fija. También. Entonces, hay diferentes modalidades de ver este tema. Y es bueno que la gente un poco lo entienda de manera sencilla, así como nosotros solemos hablar, de cuál es la diferencia que hay entre una tasa activa y tasa pasiva. Pero yo necesito que primero tú nos diga de la tasa de política monetaria, porque es una tasa también que plantea una señal al sistema financiero y es emitida justamente por el Banco Central. Mira, rápidamente, la tasa de política monetaria es una tasa como de referencia que establece el Banco Central. Pero cuando el Banco Central, a través de su junta monetaria, habla de la tasa de política monetaria, son tres tasas. No son dos, son tres. Son tres tasas. Hay una tasa de política monetaria que es la que establece el Banco Central como para determinar el costo del dinero. Es como para bajarle línea a los bancos de más o menos si la tasa va a subir o no va a subir. Y cuando la tasa de interés está alta, pues entonces quiere decir que el dinero está más costoso. Exactamente. Si la tasa de interés está baja, el dinero está menos costoso. Quiere decir que tú coges un préstamo de 100 mil pesos con una tasa de interés de un 20 por ciento. Tú estás entonces pagando 120 mil pesos. Quiere decir que tu préstamo, que tu dinero está más costoso. Exactamente. Si lo tomas a un 10 por ciento, vas a pagar 110 mil. Entonces quiere decir que el dinero está menos costoso. Entonces esa es una referencia. La tasa de política monetaria con relación a lo que van a hacer las entidades financieras tanto para la tasa pasiva como la tasa activa. Ahora, el banco también publica. Lo que pasa es que no es del interés de nosotros, sino de los propios bancos. La tasa que el Banco Central le paga a los bancos cuando los bancos tienen sobre liquidez. Que es el overnight. Que es el dinero que les sobra. Porque la repo es la otra. Exactamente. Pero primero vamos con la overnight. Cuando los bancos tienen dinero sobre liquidez, de un dinero que le entró, depósito que le entraron y que no llegaron a prestarlo, entonces lo que hacen es que lo depositan en el banco. A muy corto plazo. A corto plazo. Y el Banco Central le paga una tasa de interés por esos depósitos. Que es un dinero de uno a tres días. Y entonces eso es la tasa que se conoce como overnight. Sí. Y entonces también hay otra tasa, que es la tasa que el Banco Central le cobra a los bancos cuando los bancos necesitan liquidez. Exactamente. Que el Banco Central tiene liquidez. Hay un banco que tal vez le falta dinero para prestar porque tiene una demanda de crédito grande. Entonces el banco le dice, bueno, yo te mando, te doy liquidez, pero esa liquidez tú tienes que pagarme eso porque yo te estoy prestando dinero para que tú prestes. Exactamente. Entonces esa es la que se conoce como la que dicen de repos. Entonces es bueno entender y vamos a caer ahora en la activa y la pasiva. Para hacer la comparación, la repos viene siendo la activa. Para el Banco Central. Para el Banco Central. Sí, sí. Y la overnight viene siendo la pasiva. Exactamente. Para el Banco Central. Ahora, en la banca per se, cuando yo tomo un préstamo o cuando el banco me facilita, por ejemplo, un certificado que yo compro en el Banco Central, que yo invierto un certificado en la banca, donde sea. Te da una tasa de interés a ti. Exactamente. Te da un rendimiento a ti. Ese rendimiento. Por tú tener ese dinero depositado. Bien. Esa tasa se llama tasa pasiva. Exactamente. Es tasa pasiva para el banco. Porque es un pasivo. Porque es un pasivo para el banco. Exactamente. El banco te está pagando por tú depositarle dinero. Entonces, la tasa pasiva es la tasa que recibe el cliente. Muy bien. Cuando deposita dinero en el banco. Porque es que el banco asume un compromiso y los compromisos financieros para cualquiera, ya sea para ti o para un banco, son pasivos. Exactamente. Porque tú tienes que pagar. Es una deuda que el banco asume contigo con ese interés que tiene que pagarte del rendimiento. Entonces, por eso, la tasa que tú le pagas al banco cuando tú tomas un préstamo se llama tasa activa. La que tú pagas. La que nosotros le pagamos. Cogiste un préstamo si tú le estás pagando interés al banco. Bueno, eso que tú le estás pagando al banco es lo que el banco identifica como tasa activa. Que es un asunto también interesante. Sí. Porque estamos hablando de tasa pasiva y tasa activa con relación a los préstamos y a los depósitos. Sin embargo, también es un asunto importante con relación a la tasa de cambio. Fíjate que siempre te publican. Bueno, que el banco, el dólar está a 59.60 para la compra y 59.90 para la venta. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. Bueno, pero es para la compra y la venta del banco. Sí, del banco. No para ti. Claro. O sea, el banco lo compra a 59.60 y el banco lo vende a 59.90. Quiere decir que si tú vas a llevarle dólares al banco para cambiar dólares, el banco no te lo va a comprar a la tasa, al precio más alto. Te lo va a comprar al precio más bajito. Claro, porque él va a comprar. Él va a comprar. Ahora, si tú vas al banco a comprarle al banco, el banco te va a vender al precio más alto. Entonces, la gente a veces se confunde con eso y tú tienes que calcularlo. Como cuando tú haces un cálculo. Ah, bueno, mira, yo te voy a vender este vehículo que vale 100.000 pesos, pero yo te lo voy a poner el equivalente en dólares. Ah, bueno, si hay el equivalente en dólares, pues tú tienes que calcular esos 100.000 pesos con base en la tasa del dólar más alta. Sí, obviamente. No la tasa más baja, o sea, la tasa del dólar a la tasa que el banco está vendiendo los dólares. Al precio de venta. No a la tasa que lo está comprando los dólares. Porque cuando tú vayas a pagar, tú vas a comprarle al banco. Entonces, lo que el banco te va a dar, lo que te va a hacer es una venta. Entonces, no puedes calcularlo con la tasa de compra, sino con la tasa de venta. Es lo mismo que se diferencia ahí la tasa activa y la tasa pasiva con relación a los préstamos. Entonces, la tasa activa es un activo del banco, porque es un activo. Es un pago que el banco recibe. Es liquidez. Es un dinero que el banco recibe. Exactamente. Entonces, está el aspecto de tasa de interés real y tasa de interés nominal. Que hay una relación ahí que es bueno que le expliquemos a los amigos que nos ven en el Dinero Podcast. Porque está bien, tenemos la tasa de interés activa, tasa de interés pasiva, la overnight, la repos y la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia. Es una tasa básicamente que se utiliza para los préstamos interbancarios. La TPM, que es la tasa de política monetaria. Es una referencia. Es una referencia para los préstamos interbancarios. Y a partir de ahí se determina el costo del dinero y los bancos a partir de ahí también prestan. Ahora, ¿qué necesita saber la gente sobre eso? A veces me preguntan gente de la calle. Lo que tú necesitas saber es que cuando el Banco Central está subiendo la tasa de política monetaria, quiere decir que los bancos van a subir la tasa de interés de los préstamos. Cuando el Banco Central está bajando la tasa de política monetaria, quiere decir que los bancos en algún momento comenzarán a bajar la tasa de interés de los préstamos. Y si no la bajan, por lo menos no la van a aumentar. O sea, la van a dejar más o menos congelada. Digo así porque al alza es más rápido que a la baja. Los bancos son más rápidos subiendo la tasa cuando el Banco Central la sube que bajando la tasa cuando el Banco Central la baja. Pasa así en todo porque el dinero es una mercancía. Sí, claro. Pasa así con los productos y todo. Con los productos. O sea, las alzas son más automáticas que las bajas. Entonces, bueno, que los amigos del dinero podcast sepan, en el caso de la tasa de interés real, es porque le ha aplicado la inflación. Obviamente, tú le aplicas la inflación y ya tú tienes la tasa de interés real. Es como el rendimiento real. Ah, y tú tienes que calcular. Es como el rendimiento real. Muy bien. Anual. Anual. Tú tienes que calcular y decir, espérate, vamos a ver si ese 7% anual va a ser positivo para mí o no. O negativo. Claro. ¿Qué es lo que yo tengo que calcular? Bueno, ¿cuánto es la inflación? Va a ser la inflación del año. La inflación de este año va a ser de un 4%. La tasa nominal es 7%. ¿De acuerdo? 7%. Entonces, el banco, este año la inflación va a ser más o menos de un 4%. Muy bien. Entonces, ese 4% yo tengo que descontárselo a ese 7%. Quiere decir que mi tasa de interés real va a ser de un 3%. Exactamente. 3%. Porque el dinero perdió. Porque el dinero perdió un valor. Exactamente. Con base en la inflación. 4%. ¿Por qué? Porque el costo de los productos con los que usted pudiera comprar con ese dinero cuestan hoy día 4% más de lo que costaban. Entonces, quiere decir que tienes que descontárselo. Al final, si la inflación termina en 4% y tú cobraste 7% de interés por tu certificado, tu tasa de interés real fue de un 3%. Que se sepa. Entonces, tu dinero no perdió valor. No, no, no. ¿Por qué no perdió valor? Porque tu dinero vale, tú tienes un 3% más de lo que vale ese dinero que tú tienes. Ahora, ¿y si la inflación fue de 10%? Pero si la inflación fue de un 10%, entonces, cuando tú al 7% les reta 10%, tú tienes menos 3%. Menos 3%. Quiere decir que tu tasa de interés real, de rendimiento real, fue negativa. Fue negativa. Tú perdiste un 3%. Quiere decir que tu dinero vale 3% menos. No quiere decir que tú no recibiste el dinero y no recibiste la tasa que te prometieron, sino que aún con la tasa que te prometieron, el dinero que tú vas a recibir no alcanza para tú comprar lo que tú pudieras comprar o habrías podido comprar hace un año. Aún así, como quiera, entre ahorrarlo y no ahorrarlo, entre depositarlo en un certificado y no depositar un certificado, lo ideal es ahorrarlo y depositarlo en el certificado, aun cuando haya cierto riesgo de que tu tasa de interés no resulte ser real, sino, no resulte ser positiva, sino negativa. Porque eso tampoco ocurre con mucha frecuencia. Siempre tú vas a tener un rendimiento mayor, casi siempre. Ahora, tienes que calcularlo cuando vas a solicitar el certificado. Tomar en cuenta eso, tomar en cuenta la inflación para saber entonces que tu dinero va a tener un rendimiento mayor. Otra cosa que tú tienes que tomar en cuenta también es el asunto del descuento que te van a hacer del 10% de impuestos que se cobra sobre los intereses. O sea, cuando el banco te dice, yo te voy a dar una tasa de interés de 10%, 10% de interés de rendimiento por tu certificado que tú vas a depositar aquí, calcula que ese 10%, lo que te va a entrar en términos reales es un 9%. Sí, porque hay un punto porcentual. Porque hay un punto porcentual equivalente al 10% de los intereses que te vas a ganar, que va a pagarse en impuestos. Entonces tú siempre hay que tener que calcular, bueno, entonces ¿cuánto más van a salir mensual? Bueno, espérate, si es un 10%, al cabo de un año de 100.000 pesos, yo voy a tener entonces 10.000 pesos. No, no, 10.000 pesos no, 9.000. ¿Por qué 9.000? Porque hay un 10% que me lo va a descontar impuesto interno. Entonces es un 10% menos un 10% o un 5% menos un 10% de ese 5% o un 20% menos un 10% de ese 20%. ¿Por qué? Porque los intereses que generan los rendimientos de los depósitos en la República Dominicana están grabados con un 10% y eso no debería ser, ciertamente no debería ser, pero eso existe en la mayoría de países del mundo. Sí, porque es una renta, entonces la renta está grabada. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es básicamente ese, lo único que es llevado a los ahorros. Lo que pasa es que algunos teóricos le critican el hecho de que si tú lo llegaste a ahorrar es porque ya tú pagaste impuestos sobre ese dinero que tú estás ahorrando. Entonces que te cobren impuestos sobre lo que ya tú pagaste impuestos es como un doble impuesto. Sin embargo, tú estás sacándole dinero adicional. No siempre así. No, no, no siempre así, no solo eso, sino que como quiera, tú le estás sacando dinero adicional a lo que ya tú le sacaste dinero. Exactamente. Entonces como quiera, como quiera se torna justo, aunque o, bueno, no vamos a decir justo, se torna aceptable. Aceptable, sí. Aunque no sea justo. Y como quiera que sea, es lo que establece la ley y hay que respetar la ley. ¿Tasa fija o tasa variable? Tasa fija o tasa variable para un préstamo, por ejemplo. ¿Negociar con el banco o tasa fija? ¿Negociar con el banco o tasa fija? Porque da certidumbre. Ojo, ojo, siempre la tasa fija, si es por el plazo completo del préstamo, siempre va a ser un poco más alta que el promedio. Exactamente. Siempre va a ser un poco más alta que el promedio, pero te evitas riesgos. Más si tú eres una persona que tiene, por ejemplo, ingresos fijos. Porque el que tiene ingresos fijos, tú dices, bueno, yo tengo un salario. Mi salario es de 40 mil pesos. Yo voy a tomar un préstamo con tasa fija y voy a pagar una cuota de 12 mil pesos. Pues ya tú sabes que son 12 mil pesos. Tú no vas a tener variación. Y como tú no vas a ganar 40 mil, tú sabes que hay 12 mil menos. Porque tú tienes ingresos fijos. Tienes que manejarte con 28. Claro, que tiene ingresos variables, que negocia, que tiene negocios, que no entra mucho dinero. Tal vez puede tomar una tasa variable, porque bueno, como quiera que sea, puede que siempre tenga cierto margen. Eso va a depender de tu condición. Pero lo más recomendable para un asalariado es tomar préstamo con tasa fija y no con tasa variable. Ojo, las tasas varían. Por ejemplo, actualmente la tasa de interés, tú tienes tasa de interés de préstamo de consumo. Pero hay diferentes préstamos de consumo. Por ejemplo, la tasa de interés para préstamos de consumo, o sea, tú vas a comprar una nevera, qué sé yo, vas a comprar una estufa, o sea, una cama. Bueno, préstamos de consumo. Eso es consumo como consumo normal. Esa tasa de interés anda por un 22% actualmente. Más o menos. Un 22%. Anual. Un poco más alta, dependiendo del banco y dependiendo del plazo, dependiendo de la condición. Pero un 22% anual, más o menos. Ahora hay otro tipo de consumo, que es el consumo de vehículos nuevos y vehículos usados. La tasa de interés para vehículos usados, que te financia un banco, está por ahí, por el orden de los 15, 16%. Sí. Y la tasa de interés para vehículos nuevos anda por 14%, o sea, más bajita que la de financiamiento de vehículos viejos. ¿Por qué? Porque el vehículo nuevo tiene la facilidad de que tú le puedes poner un seguro full y para el banco entonces no hay menos riesgo. Exactamente, riesgo. Y la tasa de interés hipotecaria, que generalmente es la más bajita, porque tú pones como garantía el propio inmueble, y está más o menos en 14%. Hoy día está alta. 14% es... Es porque las tasas están altas. El banco apenas le bajó 25 puntos el otro día. Las tasas van a ir bajando. Y además también, hay que tomar en cuenta, señores, antes era mucho más alta. Sí. Yo, por ejemplo, yo tomé mi primer financiamiento, Jairo. Hace 20... Mi primer financiamiento hipotecario. Hipotecario, sí. Yo lo tomé hace 25 años, 25, 26 años. ¿Y qué tasa? ¿Tú te acuerdas la tasa? 19%. Oye. 19%. Así era la tasa... Hace 20 años, la tasa de interés de los préstamos hipotecarios eran 18, 19%. Ok. Y después, en los últimos años, fue que comenzaron a bajar. Y hoy día tú llegaste a tener tasa de 9%, hasta de 8% para préstamos hipotecarios. Actualmente están en más o menos un 14%. Es aceptable, pero es alta. Sí. Tomando en cuenta el mercado, es alta. Y eso ha limitado incluso las ventas de inmuebles. Lo otro es que recuerden que cada uno de esos préstamos, todos los préstamos que usted toma, ya sean de consumo o hipotecarios, esos préstamos pagan una póliza de seguro adicional. Que te lo cargan en la cuota. Que no es a la casa, eh. Pero el seguro no es a la casa, no es al bien. No. El seguro es al préstamo. Ah, bueno. Entonces, tomaste el préstamo, préstamo de consumo. Sí. Bueno, pero... Que te cobraba un seguro también, sin un préstamo de seguro. Es decir, el deudor murió antes de terminar el plazo, lamentablemente. Bueno, pues la familia no tiene que pagar ese préstamo. Ese préstamo queda automáticamente pagado por el seguro. Así es. Eso es lo que tiene el seguro que se le aplica a los financiamientos. Entonces, hay una situación, Jairo, que la gente también se pierde en detalle. Cuando una persona tiene más de 65 años, generalmente el seguro no aplica. ¿Por qué? Porque el préstamo, la expectativa de vida de esa persona es limitada. Entonces, incluso el banco para los fines de financiamiento tiene un límite de 70 años en la edad. Si una persona tiene 65 años y va a buscar un préstamo al banco, aunque tenga toda la garantía, como quiera que sea, si va a tomar un plazo por encima de 5 años, que va a pasarle 70 años pagando el plazo, automáticamente el banco te dice, bueno, tienen que traer un familiar que sirva de co-deudor, un hijo tuyo, algo por el estilo. Pero es por la edad que tú tienes, porque ya la aseguradora no te va a asegurar ese préstamo con base en el plazo, si el plazo va a pasar más de la edad de 70 años de la persona. Y el promedio de vida de 74 años. Y si la persona tiene más de 70 años, incluso ni siquiera aplica un préstamo. Tendría que tener obligatoriamente un co-deudor, aunque ofrezca las garantías correspondientes. Pero es por la expectativa de vida de aquel que está tomando el préstamo. Por eso lo ideal es que cuando... Por eso le aprueban con mucho más facilidad un préstamo a una persona que tiene 28 o 30 años que a una persona que tiene 45 o 50. ¿Por qué? Porque se supone que quien tiene 28 o 30 años tiene todavía una expectativa de vida laboral mucho más larga. Importante, Delgado, que la tasa de interés también está relacionada con el riesgo. Aunque se relaciona con otras cosas, pero el riesgo también tiene que ver con la tasa de interés. A una mayor tasa de interés, en algunos casos específicos, por supuesto que si el mayor... Si hay riesgo mayor, la tasa de interés también es mayor. Por eso la gente también se pregunta, principalmente a los pequeños empresarios, los microempresarios, sobre la tasa. La tasa de interés para préstamos, para microcréditos, para préstamos de pequeñas empresas, generalmente es alta. Pero es alta precisamente por el riesgo. Porque las empresas chiquitas, principalmente algunas que están incluso en la informalidad, aunque tengan la posibilidad de recibir un préstamo bancario, tienen mayor riesgo. Porque es una empresa pequeña, tiene mayor riesgo de quebrar. Y entonces no hay ahí una garantía tan sólida como una empresa grande. Entonces por eso las empresas, los créditos a microempresas, tienden a tener tasas de interés más altas. Aunque parezca contradictorio, porque la gente lo que entiende es que deberían ser más bajas, porque se trata de emprendedores, van pobres. Por eso hay carteras específicas para mis pymes. Pero aún así son altas. Sí son altas, pero por ejemplo, así el sector agropecuario, por ejemplo, la banca formal casi no le presta. Eso también pasa con el sector agropecuario, claro. Porque es muy alto riesgo. Un aguacero, un ventarrón te puede llevar automáticamente una cosecha. Te daña todo. Y ya se embromó todo. Bueno, pues esperemos que nosotros hayamos aprendido hoy día la diferencia entre los diferentes tipos de tasas. Tasa activa, tasa pasiva, tasa de política monetaria, la tasa de repos, la overnight. Y obviamente los plazos, si conviene o no, tasa variable, tasa fija, tasa nominal y tasa real. ¿De acuerdo? Así es. Pues gracias, señores. Hasta un próximo episodio del Dinero Podcast.